muy buenas noches una edición más de asun show tv y como siempre recibiendo a personas muy talentosas personalidades de nuestro medio hoy estoy con una persona muy especial él es oriundo de la ciudad de cacupé ignacio núñez cómo estás querido ignacio muy buenas noches margarita mucho gusto estar aquí contigo en este programa saludo a tu audiencia y realmente bien por tener estos espacios para poder hablar de lo que me apasiona que es un poco la cultura la historia pero por sobre todo la historia del paraguay o mejor dicho el pensamiento paraguayo porque eso es lo que a lo que me dedico soy presidente de una asociación cultural de nombre areopago cordillera no que tiene como finalidad la difusión del pensamiento y las artes en general las ciencias también soy docente en la universidad católica de filosofía de las ciencias entonces esto un poco lo que me apasiona y soy presidente de una asociación que se dedica a eso a la promoción del pensamiento porque si algo falta en paraguay es un poco el pensamiento especialmente el pensamiento paraguayo insistir un poco en la historia del paraguay exactamente justamente estuvimos hace un tiempo allá por la ciudad de cacupé precisamente en la compañía azcurra verdad y ahí fue que escuchamos una una charla tuya muy pero muy interesante estuviste comentando algo sobre a ver el parecido que quería el mariscal francisco solano lópez con napoleón tercero si en realidad es con napoleón primero hay un libro muy interesante que se titula el napoleón del río de la plata escrito por dos italianos historiadores y periodistas que vinieron en paraguay que son mayo canconi e imán boris escribieron un libro fabuloso con un título bastante provocativo titulado el napoleón del río de la plata y tiene que ver un poco con el suceso el genocidio que experimentó el pueblo paraguayo durante la guerra de la triple alianza pero centrándose en la personalidad de solano lópez solano lópez enviado en 1852 por su padre carlo antonio a europa por inglaterra y llega a francia donde es recibido por la corte de napoleón tercero y ahí visita la tumba de los inválidos que es en la tumba de napoleón primero napoleón primero fue un simple soldado que llegó a ser emperador y se convirtió en la figura más fascinante de su época y eso lo dice o no le balzac escritor francés peso pesadísimo y no había ningún personaje en toda la época moderna que no quisiera ser napoleón y solano lópez no fue uno de ellos que cuando viaja a europa asimila el influjo napoleónico todo ese romanticismo que rodeaba la época y él creía que podía construir todo un imperio aquí en la plata de hecho el título napoleón del río de la plata le dan los porteños un periódico porteño en 1855 cuando vuelve de europa de su gira europea le da el título de provocativamente como es un periódico se hace eco con la presencia de lópez en buenos aires y le compara con lópez diciéndole cuidado con lópez porque se cree en napoleón del río de la plata y ahí le trae a elisa lynch desde la corte napoleónica y traen a paraguay no solamente el progreso en términos industriales paraguay ya empezó con ese periodo de industrialización tratando de cumplir el sueño de don carlos antonio que era un poco convertir asunción en la londres de américa empezó el periodo de industrialización y no solamente eso sino de la moda que viene con elisa lynch justamente y trae la moda paraguay la familia lópez era la familia más original de toda sudamérica podríamos decir porque don carlos tenía el sueño el sueño monárquico y solano lópez el sueño imperial ahora con construir un gran imperio o al menos es lo que dicen estos historiadores en esta fascinante historia napoleón del río de la plata bueno y eso marcó un poco nuestra historia marcó un poco nuestra historia porque después de la guerra del paraguay la historia paraguaya se dividió para siempre en lopismo y antilopismo sí y eso podemos verlo en grandes pensadores pero por qué por qué viene eso ignacio por qué porque porque analizando desde el campo filosófico tenemos que ver que había dos grandes ideales que estaban confrontados por un lado el liberalismo y por otro lado los nacionalismos los estados naciones empezaban a constituirse y también el liberalismo universal empezaba a expandirse con 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 inglaterra especialmente y eeuu entonces empezó a llegar el liberalismo a nuestra región de sudamérica y llega de la mano de los masones como artolomé mitre y pedro segundo y empieza un proceso digamos delicioso bélico guerra en el cual empieza la puja por el poder y paraguay estaba en el centro lo curioso de paraguay es que contradecía toda la lógica liberal la lógica de liberalismo dice que donde el estado mete la mano no puede haber progreso sin embargo paraguay un estado nacionalista empezó a experimentar un progreso industrial que fue mal visto por el imperio británico que financió toda la guerra del paraguay digamos en contra del paraguay porque paraguay era un mal ejemplo como se atreve este país sin salida del mar que está ahí en el medio de la jungla a que industrializarse como se atreve a ser mal ejemplo entonces de ahí también la mano de inglaterra para poder financiar esta esta guerra a favor de los aliados eso es lo que decía víctor víctor durell historiador que conferenció en aquel o sea la banca inglesa exacta si los bancos ingleses claro no precisamente inglaterra no precisamente inglaterra por hablamos en términos liberales son los ingleses en términos bancarios la estrategia de lópez en la campaña de la cordillera o la resistencia de la cordillera era justamente un retroceso para poder agotar los insumos de los aliados ya los argentinos estaban cansados también los brasileños pero ahí viene la mano de los ingleses para poder seguir sosteniendo esta persecución a lópez por eso lópez retrocede retrocede y lastimosamente aparece la figura de los legionarios los legionarios eran paraguayos que habían huido del régimen lopista y francista el río de la plata y cuando se dio la guerra armaron un ejército paraguayo para venir contra el paraguay ellos son los traidores entre los traidores para la legión del paraguay no hay nada peor que a un paraguayo le llamen legionario porque son aquellos que están en función al imperio del brasil y a los portenistas ahora de hecho esto puede sonar bastante polémico pero eso tenía un historiador que el paraguay con la muerte de lópez perdió para siempre su independencia porque los partidos políticos tradicionales que nos siguen gobernando son funcionales al imperio de brasil siempre cuando gobernó la hegemonía liberal fue funcional al a buenos aires y cuando gobernó el partido colorado siempre fue funcional al brasil el paraguayo es la prueba viviente de lo que se siente ser extranjero en su tierra nunca más logramos digamos un verdadero nacionalismo probablemente con la guerra de bolivia se logró una cierta unidad nuevamente pero esta es la clave central de la guerra del paraguay no solamente nos vencieron sino que nos dividieron para siempre nos dividieron en ideologías entonces nosotros unidos somos invencibles o al menos somos muy fuertes resistimos una guerra tremenda pero somos y estamos divididos entonces eso donde se ha reflejado en la vida cotidiana del paraguayo que ama más su partido político que a su parte no puede pasar eso tenemos que volver a reconstruir un discurso país y eso es justamente nuestro propósito con la asociación cultural promover el pensamiento nacionalista esto sería la educación en la historia ese es un libro fabuloso de un historiador chileno que recibe en paraguay y honestamente tengo que decir que es un verdadero erudito el doctor joven y que él recibe hace cinco años y el de extranjero que más ama el paraguay que yo conozco y él tiene realmente un pequeño defecto para tratar de convencerle a todo el mundo que asunción es praga el es un señor que viaja un señor universal y en por todas partes y dice que el mejor lugar del mundo paraguay lo único que no lo saben con nosotros paraguay o sea por por haber perdido el sentido de pertenencia sentido patriotismo y nosotros realmente hace rato venimos abandonando ese discurso patria y si queremos construir realmente un verdadero una gran nación tenemos que unirnos nuevamente tenemos que ser capaces de mirar más allá de las ideologías insisto en esto no solamente nos vencieron a mí me marcó mucho esa explicación no solamente nos vencieron los aliados sino que nos dividieron para siempre en paraguay todo era dos colorado liberal cerro limpia oriente occidente cuando estamos unidos somos invencibles lastimosamente estamos divididos y eso por ejemplo un historiador político italiano que hace 30 años vive en paraguay casaba casado con una paraguaya marcelo lacchi no sé si entiste hablar es un politólogo muy interesante siempre se le pide su opinión en momentos electorales escribe un libro de título correligionarios porque a él le llama la atención este fenómeno que solamente se da en paraguay como dos partidos tradicionales del siglo 19 siguen gobernando en paraguay siempre han gobernado y se han pasado la pelota hasta nuestros días le llama la atención al cómo puede ser posible ese fenómeno político y él explica en su libro con el diccionario que el paraguayo vive la política como una religión bastante interesante la manera que el paraguayo hace políticas de marcelo lacchi tratar un poco de dar explicación a este fenómeno que necesariamente no desvuelve a ese genocidio a ese momento claro que sí a pesar de que verá mucha gente aquí mismo en el paraguay trata de digamos de no hablar bien justamente del mariscal lópez porque lo creen culpable para de aquel genocidio inclusive de los niños mártires y todo ahora entonces es un gran error verdad el que están pensando de que porque escucharon verdad eso por campanas diferentes de cómo explicaste los propios legionarios que traicionaron la nación verdad trajeron muchas malas informaciones sobre eso esto tiene que ver con en primer lugar el relato histórico y eso me lo invito a un filósofo fascinante un gran crítico frederis tiniche en la historia lo cuentan los vencedores ahí está la historia de paraguay lo contaron los vencedores es y esto es fascinante el pensamiento porque va a girar en torno a la polémica de lópez por un lado empezamos con cecilio váez lo entonces si lo es un gran intelectual fundador de la universidad nacional de asunción fundador del partido liberal él en principio fue lo pinta pero tras su viaje a buenos aires se hace amigo de mitre y se va convirtiendo por en porteño por en instagram y él en 1903 si mal no recuerdo escribió un libro fascinante que se titula la tiranía en paraguay y él tiene una tesis el paraguayo es un cretino él es duro con el paraguayo le dedica el prólogo a la tiranía en paraguay con el título de cretinismo el hombre paraguayo paraguayo es un tipo y fue cretinizado por las tiranías y hacen una suerte de historia la sociología paraguaya en ese texto y se remonta a las reducciones los franciscanos los jesuitas ya lo le adoctrinaron a los aborígenes guaraníes bajo esa pedagogía de la sumisión para echar la cabeza del cacique de donde está entonces eso se fortalece con la entrada en escena del doctor francia que nos encierra en un bucle y el paraguayo una si uno lee es en la educación en el periodo de la del doctor francia es una tragedia según la visión que le da sicilio y más todavía don carlos y por supuesto lópez que el peor dice lo que era una suerte de nerón un nerón delirio de poder tenía lópez eso va a ser totalmente el rebatido digamos por los representantes del nacionalismo paraguayo que son por ejemplo manuel domínguez al principio manuel domínguez y especialmente en juane oleari juane oleari juan emilio oleari son el hijo de irlandés él ya es paraguayo es un paraguayo realmente paraguayo ama el paraguayo y ellos son representantes del nacionalismo ellos le van a responder con todo a cecilio báez cecilio báez en primer lugar es el mazón y como todo mazón cree que nadie está por debajo de lo que está por encima de él y se cree con derecho jugar a todo el mundo como muy ignorante y abre un poco hay un libro fabuloso de manuel domínguez que se titula el alma de la raza esos libros los paraguayos tenemos digamos lastimosamente esa característica no querer leer yo no creo que sea tanto así en un grupo de lectura en nuestra asociación cultural y hay varias personas que se adhieren digamos a darle el hilo conductor a la lectura ahora sí yo no sé quién construyó ese relato pero diciendo un poco con eso el paraguayo lee en cierta medida y va aumentando esa esa moral de lectura ahora quizás no como otros países pero estamos empezando bien creo yo claro entonces el alma de la raza la primera respuesta de manuel domíguez hablamos de paraguay de la posguerra 1880 y finalmente la polémica entre juan o leari y su maestro cecilio báez porque juan o leari escribe un libro en 1930 con el título legionarios legionarios todo paraguayo llegue leer legionario y el alma de la raza para amar su país especialmente el alma de la raza porque hay manuel domínguez explica por qué el paraguayo es superior al porteño y el el mestizo paraguayo en la origen y el español da como resultado la mezcla más perfecta y él recurre a esos en científicos están delimitados de la época pero explica por qué es superior al porteño al brasileño hasta el mismo español hasta el mismo criollo el paraguayo es de una raza superior y se ve reflejado en la guerra y la máxima represión de heroísmo paraguayo prefieren morir a vivir de rodillas lejos de lo que decía cecilio báez que el paraguayo es un tretino un pura hueva uno que no quiere pensar quiere que otro piense por él cuando el domingo es todo lo contrario paraguayo es gallardo heroico y nunca se rinde nunca se rinde por eso es el alma de la raza le busca dar una identidad al pueblo paraguayo y la puede pensar en dos idiomas castellano guaraní y reflejado en el que a pesar de todo nunca se rindió tragedia tan tragedia el persiguió el paraguayo y nunca se rindió este país y seguimos y seguimos y me contaba fuera de cámaras verdad que anteriormente el 8 de agosto tuvieron una conferencia un congreso si esto tiene que ver en el marco de un proyecto titulado filosofarte filosofarte fueron seis grandes talleres y uno de los talleres fue digamos el debate sobre el pensamiento paraguayo porque lo que no se sabe es que hay pensamiento paraguayo y hay de lo mejor el pensamiento paraguayo hay cuatro líneas de pensamiento paraguayo que ahora estamos reflotando a modo de debate el pensamiento nacionalista representado por manuel domínguez les puse yo cuando domínguez y juaneo leari el pensamiento liberal sencillo báez y el hijo ayala después tenemos el pensamiento de rafael barret que intentó de alguna manera instalar el pensamiento socialista en paraguay en 1904 no pudo darte porque en paraguay pareciera ser que no está predispuesto para el socialismo ahora fracasó rafael barret un español que vivió por acá y la línea de pensamiento católico que está en la base de nuestra raíz realmente fue fascinante ese encuentro también hubo un concierto de cierre y tuvimos una a la soprano cristina vera una voz extraordinaria y un marito no alemán johannes cuyo apellido muy difícil pronunciar no voy a poder pronunciar y el violinista juan josé núñez el escacupeño es mi amigo de infancia fue blanda a especializarse en su arte y ahora es realmente un constituido violinista internacional realmente fascinante fascinante bueno también toda la audiencia y queremos saber aquí en la producción de un show en qué consiste esa está presidiendo un centro cultural a qué se refiere con el centro cultural nosotros somos jóvenes muy corriente como cualquier joven del paraguay que en el contexto de la pandemia con todos estábamos encerrados y leer libros en partir de libros coincidí con una generación muy interesante de muchachos que tienen la misma afición que yo que leer libros historietas una cosa de esas entonces ya somos profesionales algunos estamos tan abogados yo me dedico a la filosofía y otro es licenciado de educación otro enfermero bombero después de un contador y hay artistas administradora somos seis o ocho jóvenes nos reunimos y dijimos que queremos hacer algo por nuestra comunidad y la manera que buscamos no fue por la política porque eso está en cada cupé buscamos por otro medio ahora todo el mundo dice que van a hacer algo desde la política y como que no funciona ese discurso entonces nosotros vamos a ser apolíticos entonces nos juntamos y fundamos una asociación y pensamos en un hombre iba a ser Ateneo pero el nombre más común del mundo es Ateneo ahora cualquier asociación cultural se llama Ateneo entonces nosotros buscamos otro nombre que está vinculado con el mundo griego y encontramos al Areopago el Areopago era el escenario donde los griegos se reunían una de la democracia una de la civilización occidental se reunían a debatir en la cuestión del bien común y cuestiones que atañen a la polis entonces nosotros buscamos el Areopago como el escenario donde podamos hacer este tipo de debates discutir lo que atañe al bien común y a la polis la ciudad ese Areopago y el Areopago yo fundé la revista Ares o sea fundamos ahora yo soy el editor de la revista Ares esta ya es la edición número 2 que es una revista lanzamos un libro primero y a la gente le cuesta leer entonces nos propusimos hacer algo más pequeño 10 ensayos semestrales y tratamos de juntar gente ya constituida en el ámbito académico como el caso del doctor Benjamín Fernández Vicente Fernández David Galeano el presidente del Ateneo Guaraní y juntamos gente que quiera escribir ahora estamos buscando gente que quiera escribir le damos un espacio ahora para que puedan expresar sus ideas son ensayos o investigaciones científicas para que tengan poco una experiencia de lo que se siente escribir nosotros realmente queremos buscar al próximo Emiliano Hernández Fernández o Manuel Ortiz Guerrero por él yo creo que hay mucho potencial lo que falta es el escenario donde la gente pueda explotar ese potencial me faltaría unas 1500 canciones más compuestas por mí para poder alcanzar a eso claro hay que empezar claro entonces eso un poco es Areopago Codillerano y la revista Ares ahora estamos con el filosofar y a la parte final y también en algún momento nos gustaría llevar teatro a tierras coreanas yo creo que el teatro así como la música son vehículos a través del cual se puede dejar una linda enseñanza yo siempre pienso en esto de lo que es el arte para Aristóteles para Aristóteles el filósofo griego el estajirita mejor dicho el arte tiene una dimensión moral que quiere decir eso que te tiene que ayudar algo tiene que producir en voz ya sea música teatro pintura tiene que producir algo tiene que producir algo en voz porque enciera una moraleja hay bien la palabra moraleja una enseñanza moral te tiene que ayudar a ser mejor persona o al menos te tiene que conmover algo tiene que producir y sin arte yo creo como dice Nietzsche la vida sería un error verdad así mismo qué interesante la verdad un joven muy talentoso y amante del Paraguay ama a su patria es un luchador también aparte de todo es docente en qué área estás bueno yo enseño en la universidad católica en la facultad de teología enseño epistemología o filosofía en la naturaleza y soy tan docente de colegio, estoy en el colegio de Salesianito soy profesor de ciencias sociales, no humanidades yo creo que esto también tenemos que mencionar la cuestión de la educación porque la educación a nivel global está enfocada hacia la educación técnica hay un apagón cultural debido un poco a la muerte de las humanidades o las ciencias humanas o la ciencia del espíritu como le llamaba su fundador Guillermo Dill de un alemán eso de que cuando uno termina el noveno grado y yo quiero contar esto porque es algo interesante cuando yo terminé el noveno grado me fui a un colegio nacional intenté ingresar en un bachiller técnico y había cursillos de ingreso y después me puse a analizar ya ahora para entrar a los bachilleros técnicos hay que hacer cursillos de ingreso y hay una cantidad límite de ingresos entonces cuando uno va rebotando va, 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 termina en ciencias cuando son medio cortos, digamos, terminan en ciencias naturales y cuando ya son completo ignorantes vas a parar ¿dónde? a las ciencias sociales pero tranquilos, ¿verdad? los marcianos están en arte y letra entonces a mí siempre me llamó la atención esto porque está mal enfocado porque la historia al final termina recordando al escritor, al artista, al músico, al genio y los demás están para producir dinero entonces está mal enfocado la educación y cada vez más, cada vez más esto ahora hay una suerte de no sé, dejar de lado a las humanidades y eso directamente repercute en la identidad, en la historia porque nos enseña historia, en la antropología entonces el ser humano se reduce en una máquina de hacer dinero porque el liberalismo ahora todo lo que toca lo convierte en mercancía y el hombre también, ¿verdad? entonces hay una pérdida, un apagón cultural tremendo paraguayo es prueba de eso el enfoque de la educación hay un libro, con el que quiero cerrar, ¿verdad? escrito por De Los Santos Lima un escritor paraguayo De Los Santos Lima escribe educar para la trascendencia ¿cuál es la cuestión de la educación técnica? ve al hombre como una máquina no como un ser personal un ser espiritual capaz de producir a través de su genialidad una obra de arte una poesía una música una obra de teatro un libro no, no, no como una máquina para producir dinero eso es la cuestión de la educación técnica entonces hay que educar para que el ser humano pueda trascender y eso solamente se hace a través de las humanidades y educar para salvar la patria por supuesto es una obra que también se debería de leer bueno, algo también personal ¿verdad? en este momento yo sé que muchos colegios ya no interpretan, por ejemplo todos los días el himno nacional esos símbolos son muy importantes en el contexto del nacionalismo pero un nacionalismo sano no un nacionalismo enfermo que nos dio un mal ejemplo del nacionalismo en el siglo XX es verdad que el nacionalismo coquetea mucho con las tiranías y ya es difícil en un mundo globalizado donde la democracia se volvió cultura hay una pregunta interesante porque tiene que ver con todo la democracia es la respuesta a una pregunta que surgió en el siglo IV a.C. en el mundo griego ¿cuál es la mejor forma de gobierno? o sea, es la filosofía política los cientistas políticos dicen ahora en la actualidad que la filosofía política murió ¿por qué murió? porque ya se respondió a su pregunta clave ¿y cuál es su pregunta clave? ¿cuál es la mejor forma de gobierno? y la mejor forma de gobierno no sé si la mejor o al menos la peor es la democracia esta democracia permite esta democracia mal entendida permite este tipo de polemizar todo todo se puede polemizar y cualquier tipo de imposición es visto como una tiranía todo es visto como una tiranía la disciplina es vista como una tiranía y eso es peligroso la democracia es muy peligrosa porque ya los griegos especulaban eso Platón, por ejemplo, que no creía en la democracia decía que la democracia termina en una anarquía esto va a terminar en una anarquía si no se contiene la democracia termina en una anarquía entonces, en los colegios con la democracia se ve al nacionalismo vinculado al fascismo a las tiranías por el ejemplo ¿se entiende? eso es lógico no es descabellado eso por el ejemplo que nos dio Europa en la primera mitad del siglo XX entonces ya en esta nueva democracia todo lo que está vinculado con el himno nacional con los elementos simbólicos de la nación es mal visto o se ve como una suerte de imposición yo creo que esto está mal totalmente porque yo creo en el discurso global pero a la hora de la verdad por ejemplo en la pandemia eso es nuestro debate con Benjamín Fernández él dice que el globalismo es el camino yo digo que van a volver los nacionalismos ¿por qué van a volver los nacionalismos? porque cuando fue la pandemia al final cada país pensó en sí mismo hubo un discurso global de ayudarnos todos primero a tu país y después a los demás y el ejemplo es claro andá poco mal tratar la bandera de Brasil en Brasil Dios mío andá poco a hacer quemar la bandera americana en Estados Unidos ahí vamos a ver lo que es nacionalismo acá nomás nosotros somos ¿no? ¿qué nacionalismo? en realidad en el fondo a la hora en la verdad todo el mundo es patriótico patriótico nacionalista hablo de piedra yo creo que eso nos falta a nosotros para construir una gran nación tenemos que ser capaces de mirar más allá de la ideología que nos dividimos estamos divididos por la ideología eso es clarísimo es verdad no podemos construir una gran nación porque estamos divididos hace 100 años estamos divididos igual progresamos progresamos a media el doble hubiéramos progresado ya si no hubiéramos estado divididos es cierto que interesante verdad ojalá que muchos jóvenes también como el amigo Ignacio Núñez realmente piense y que de esta forma podamos todos juntos hacer patria es así también te cuento Ignacio que yo soy dueña de la letra de un himno nuevo para el Paraguay el himno de esperanza al Paraguay que lo escribí en pandemia somos escritores paraguayos del maestro Lombardo y Margarita Franco justamente fue declarado interés nacional para que se vaya a todas las instituciones colegios yo por falta de tiempo aún no lo he divulgado por eso preguntaba con relación al himno nacional ya que tenemos un himno nacional y yo sé que ya no ya no se entona todos los días en la entrada pero me gustaría así que todos los jóvenes puedan entonar el himno verdad que fue declarado interés nacional en época de pandemia nos juntamos con paraguayos de diferentes partes del mundo escribí la canción inspirada justamente en que tenemos que pensar que el Paraguay no se rinde que jamás se rindió que jamás se va a rendir así como dijiste hace rato que el paraguayo es realmente valiente es luchador y bueno y conservar esas raíces verdad y con personas así como Ignacio al frente realmente yo creo en un país mejor ya con el gobierno que vamos a tener ahora verdad con Santiago Peña también verdad de que que todos podamos trabajar como dijiste sin ideologías sin colores ver que tenemos que levantar a nuestro país y poder realmente rescatar también las figuras tergiversadas de nuestros héroes para cerrar nada más el concepto de nacionalismo de Cecilio Báez y Cecilio Báez como bien mencioné al principio no era tan tan partidario de Solano López al principio sí después cambió su discurso de eso la acusa Eoleari al principio no fanatizaste por López y después resulta ser que te volviste en contra pero tiene una concesión interesante del nacionalismo que yo dije en aquella vez en las curras que el nacionalismo no consiste tanto en venerar las hazañas de los tiranos el nacionalismo consiste en ver libres y educados a los paraguayos que ningún paraguayo vuelva a ser juzgado de mendigo y muerto de hambre a mí me marcó mucho esa definición de Cecilio Báez porque cuando lastimosamente la situación en nuestro país muchos paraguayos tienen que emigrar al extranjero y ahí son maltratados en sus compatriotas yo no puedo soportar a mis compatriotas maltratados en Argentina o en España ¿cómo es tratado el paraguayo? como ignorante y muerto de hambre y realmente eso es porque por falta de nacionalismo que ningún paraguayo vuelva a ser juzgado de ignorante y muerto de hambre por eso decía llenemos de escuelas el paraguayo al paraguayo hay que buscarlo hay que buscarlo en el nacionalismo en las ideas hay que buscarlo de lo contrario siempre vamos a ir con esta en esta lógica de mendigo o muerto de hambre ahí se ve reflejado desde la escuela hasta en la política en pandemia tuvimos que pedir ayuda socorro para sostener nuestro sistema educativo tenemos que pedir socorro no puede ser justamente eso no puede ser un país rico no puede ser y justamente bueno estamos ahora por telecámara sabemos que muchos diputados senadores están viendo este programa me gustaría que digas un pedido de que tengas como joven a lo que estás diciendo que quieras exponer a ellos justamente y Paraguay primero Paraguay primero y la patria está en los niños hay que armarnos entre compartidos tenemos que trabajar juntos unidos somos invencidas no puede ser que amemos más nuestro partido político que nuestra patria el que ama más su partido político no es paraguayo tiene que armar primero el Paraguay nuestra cultura nuestra raza hay que volver a ese discurso nacionalista nacionalismo sano para construir una gran nación de lo contrario siempre vamos a estar así a media dos pasos adelante uno dos atrás uno adelante Paraguay primero ese es yo creo el discurso que todos tenemos que tener desde las autoridades que tienen que dar el ejemplo porque esto funciona a través de la impedida nosotros vemos en ellos si ellos hacen bien su trabajo todo el mundo va a hacer bien su trabajo pero si ellos no dan ejemplo eso tiene una repercusión muy grave así mismo bueno y para cerrar me gustaría que te despidas con un consejo también a los jóvenes que están viendo el programa y bueno yo creo que el discurso patriarcal amen a su país respeten a sus mayores y respeten a su bandera el dinero nacional la bandera porque por esa bandera muchísimos paraguayos sufrieron murieron y lucharon para que nosotros sigamos siendo una nación así que tenemos que conocer nuestra historia no podés amar a aquellos que no conocen entonces hay que leer la historia del paraguay tenemos que saber nuestra historia tenemos que leer el alma de la raza tenemos que leer el libro los héroes de juaneo leari la tiranía en paraguay tenemos que leer de 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 entonces la única manera amar a nuestro país es conociendo todo paraguayo tiene que leer eso a mí no me enseñaron en la escuela a mí no me enseñaron por eso yo enseño a mis alumnos porque a mí no me enseñaron yo aprendo dos cosas de los maestros de los grandes maestros enseñan compasión no merecen el título de maestro yo soy profesor y me voy a morir siendo profesor pienso como profesor y espero contribuir con mi granito de arena en la construcción de la nación paraguaya claro que sí claro que sí bueno agradecemos tu presencia Ignacio queremos enviar también un saludo muy grande a toda la gente de cada cupé que nos recibieron con los brazos abiertos también y ojalá muy pronto también podamos llevar la obra de teatro musical Elisa Lynch y el Mariscal López Historia de un amor sin límites sí ojalá que sí podamos llevar eso vamos a estar trabajando para eso yo me comprometo a hablar con las autoridades a ver si podemos llevar eso y que los niños escolares puedan ser puedan tener la experiencia de ver eso porque eso te marca te marca a mí me marcó un maestro una música el arte nos marca ojalá que la obra de teatro podamos llevarlo y puedan marcar a los chicos en su amor al Paraguay realmente así mismo muchísimas gracias Ignacio gracias y continuamos con más Asun Show TV para vos Quiero dejar en el río el susurrar de mi canto ayolas, romance y río paraíso extraordinario las aguas están en remanso los pájaros van volando los lugareños pesqueros ya traen para el diario si pudiera describirte parece que toco el cielo y el sol ya se está asomando mostrándome mostrándome sus destellos como poder olvidarte la madrugada de enero si dejas ya tu romance en mi corazón eterno quiero dejar en el río el susurrar de mi canto ayolas, romance y río paraíso extraordinario las aguas están en remanso los pájaros van volando los lugareños pesqueros ya traen para el diario si pudiera describirte parece que toco el cielo y el sol ya se está asomando mostrándome sus destellos como poder olvidarte la madrugada de enero si dejas ya tu romance en mi corazón eterno ayolas, romance y río bueno, realmente así como la están escuchando Nimia Sosa con nosotros trayéndonos esta serenata maravillosa ¿cómo estás querida? muy bien gracias a vos por esta invitación especial porque siempre decimos que los amigos son gente que son familia y hoy estamos en la casa de una familia claro que sí así mismo el agradecimiento como siempre lo digo al maestro Oscar Fadlala por recibirnos en su estudio Mix Estudio de Grabaciones así que también él está a las órdenes para todos los televidentes ¿verdad? y en esta ocasión la preparación aquí para que nuestra querida amiga Nimia se luzca ¿verdad? con su guitarra y esa voz de ángel con la que viene a deleitar no digo bien Shembo Pirimba como dice el maestro así que la verdad una gran cantante una gran compositora contanos querida Nimia sobre tus inicios ¿verdad? con la música ¿cómo fue que te pegaste te quedaste con la guitarra? bueno contanos todo bueno doña máxima Lugo y don Carlos Sosa un gran compositor como mi padre ¿verdad? entonces participamos de los eventos en el colegio tanto con mi hermana Marlene y entonces ahí empezamos a amar prácticamente lo que era la música y siempre nos decían también hay que cantar hay que cantar hay que cantar o representar algo y siempre hacíamos ya hacíamos declamación teatro canto y la sangre de artistas siempre lo teníamos que lindo lo que nos contás Nimia la verdad una familia de artistas heredaste lo máximo lo más hermoso y sublime ¿verdad? porque un artista la verdad que es una persona muy especial tiene el alma noble el artista es como se dice un mundo aparte así mismo y nos gustaría también querida Nimia que nos hable sobre esa hermosa música que escuchamos al inicio y bueno Ayola Romance y Río esto nace esta canción un día alguien me había comentado de ese Ayola Spona como decimos ¿verdad? entonces digo yo ¿por qué no irme en ese paraíso escondido? porque generalmente se dice que es un paraíso escondido y en realidad es un lugar maravilloso entonces nos fuimos en un paseo prácticamente y a la mañana a la madrugada yo saqué la guitarra y nace la canción Ayola Romance y Río así mismo hermosísima melodía hermosísima letra la verdad que se siente como te dije Shemo Pirimba me encantó la verdad me gustaría seguir escuchándote a ver si nos traes otra música porque tengo entendido que hace poquito tuviste el lanzamiento de un disco sí el año pasado en octubre sí así mismo y entonces hicimos el tercer material con qué lindo que está mi pueblo ¿verdad? con esa canción es el título del tercer material y también hay una canción preciosa que a la gente le gusta mucho combinar esa tipo polca chamamé como decimos entonces hicimos una polquita así y nace también no quiero ser popular una polquita chamamé con ustedes no quiero ser popular yo canto para alegrar voy recorriendo caminos y por año de Paraguay de Colonia Independencia a Carmen del Paraná San Cosme y Damián a Ayolas de Ayoya los pescadores los pescadores madrugadores a mí me invitan para pescar buscón dorado que siempre quiero ahí en Ayonas vas a encontrar el paraíso tan escondido que su belleza me hizo inspirar esta polquita chamamé será que con su ritmo te hará bailar no quiero ser popular yo canto para alegrar voy recorriendo caminos y por año de Paraguay de Colonia Independencia a Carmen del Paraná San Cosme y Damián a Ayolas de Ayoya los pescadores madrugadores a mí me invitan para pescar buscón dorado que siempre quiero ahí en Ayolas vas a encontrar el paraíso tan escondido que su belleza me hizo inspirar esta polquita chamamé será que con su ritmo te hará bailar a Ayolas de Ayoya bueno en compañera una de las mejores voces del Paraguay un privilegio y un honor para mí poder compartir con ella estas músicas para ustedes llevando estas canciones propias ¿verdad? así mismo estas canciones que salen del corazón así que con esto ya hacemos historia querida Nimia así mismo ya quedas para siempre con esto que realizaste ya no vas a morir ya dejamos las huellas como vos también exactamente es lo que siempre digo ¿verdad? y me encantaría que puedas decir a la gente también dónde pueden contratar a Nimia o sea que canta todos los estilos sí todos los estilos así mismo bueno en realidad 0981 0981-7474-746 a ese número me pueden ubicar llamarme y no cobro tan caro como dice la gente no cobramos caro no en realidad damos el corazón para cada evento o para cada momento y eso es lo que hacemos lo importante es adaptarse al bolsillo ¿verdad? la gente también porque sabemos que siempre como yo siempre digo hay valor a los artistas muchas veces decimos o peleamos precio muchas veces por elegir a los artistas pero elegir un artista como Nimia Sosa vale lo que pesa como se dice así que gente linda realmente hay que apoyar lo nuestro y si quieren escuchar y emocionarse como lo estoy yo ahora tienen que llamarla tienen que llevarla a sus casamientos fiestas familiares claro tenemos todo tenemos para teclado tenemos para acordeón todo el equipo depende mucho de muchas veces del precio ahora como a veces me contratan como solista entonces es un precio y cuando hay otros muchachos que van a integrar un grupo conmigo entonces ya es un precio diferente así que así que les invito también a que a que siempre compartan con la gente con los músicos porque en realidad es un sueño tanto escuchar no solamente a mí sino a músicos destacados dentro de una casa y aparte como generalmente lo hago a viva voz o muchas veces cuando tenemos un equipo formado sí hacemos con el micrófono así que decimos otra vez el número 0981 7474 746 y tus redes sociales y redes sociales estoy nimia luciana sosa lugo también en tiktok me van a encontrar facebook facebook tiktok instagram así mismo así que estamos con nimia sosa realmente compartiendo no vamos a escatimar tampoco los precios valoremos a nuestros artistas porque de repente viene una artista del extranjero y se pagan millones así mismo por nuestro artista que es realmente el artista que da el corazón que da el alma porque ama lo que hace debemos valorar y dar el lugar correspondiente a todos los artistas nacionales hablo como una luchadora de los derechos de los artistas así que muchísimas gracias nimia por tu presencia por honrarnos con esta dulce voz y nos gustaría despedirnos con una una visita más para todos los oyentes de Telecámara como no entonces quiero que me acompañes en el coro ne ponashe para hoy vamos que no me mimi jao ya ya y pa todo ven acú pulgar en el o tayah xa pelle azul arapeguaramo guay xa o mo a xa y xa indú arapeguara mo guay xa o ma xa y xa indú xa para guay ira xa jana dai por ish em a mo de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!